Juliana Sosa Toro, modelo colombiana, reveló la otra cara de Jorge Valderas Garza, alias el JJ, capo ligado a la organización de los Beltrán Leiva. Responsable del atentado en contra del exfutbolista Salvador Cabañas, durante una entrevista para el programa La Red, de la cadena colombiana Caracol Televisión, Juliana explicó que en un operativo que se efectuó en enero de 2011, ella y el JJ fueron capturados por la Policía Federal, junto a otros hombres de la organización Beltrán Leiva. De acuerdo con el testimonio de la modelo, fue retenida tres días, tiempo durante el cual, además de ser interrogada, fue brutalmente golpeada por elementos de la policía. Según recuerda, las autoridades la expusieron públicamente junto al armamento incautado y pasaron seis meses antes de que se le absolviera de los cargos en su contra, más tarde fue deportada a Colombia. A ocho años de su detención, Juliana confiesa que nunca se dio cuenta de que el JJ era narcotraficante, pues salía a la calle tranquilamente y frecuentaba sitios públicos, es decir, nunca se escondió de la policía mientras estaba con ella. Sin embargo, al ser cuestionada sobre si en algún momento sospechó de la honorabilidad del JJ, reconoció que jamás se imaginó que detrás de los lujos se escondiera un miembro del cártel de los Beltrán Leiva. Que una persona tenga lujos, carros o joyas no te da certeza de qué persona se trata. Juliana, que actualmente mantiene activa su carrera como modelo en Colombia, recordó que, en los tres meses que salió con Valderas Garza, siempre se portó muy atento con ella. Era una persona normal, salíamos a comer, a caminar por centros comerciales. Era caballeroso, detallista, me hacía sentir una mujer. El JJ, quien formaba parte del grupo de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, fue sentenciado a 20 años de prisión por delitos contra la salud y ser uno de los implicados en el ataque en contra del esforbolista Salvador Cabañas el 25 de enero de 2010. Aunque el JJ aseguró que Cabañas provocó el altercado al encontrarse bajo la influencia del alcohol, el paraguayo especuló que habrían atentado en su contra para evitar que fuera al mundial, pues era una de las personalidades mejor posicionadas y pagadas del momento.